Este viernes a las 2 y 30 de la tarde se presentó un accidente laboral en la carrera 16 con calle 18, barrio Villa Olímpica de San Gil, cuando un obrero que trabajaba en un cuarto piso cayó accidentalmente de una altura promedio de 11 metros. Se presentó un accidente laboral en el cual una persona que se dedicaba a la construcción sufrió una caída de aproximadamente unos 12 metros en el cual pierde el conocimiento y la comunidad llama al cuerpo de bomberos, se presta la atención, se coordina con el hospital regional de San Gil y se hace precisamente después de haber valorado al paciente, se hace el respectivo traslado al hospital regional. Al parecer el obrero de 42 años identificado como Silverio Avendaño estaba trabajando en la grúa que transporta material, perdiendo el control. Bueno, el paciente en el momento en que llegan las unidades del cuerpo bomberos se puede observar que está sin conocimiento, tiene problema en una de sus extremidades inferiores en el cual presenta fractura y ya la demás valoración médica se está haciendo para ver si tiene problemas internos o trauma cranoencefálico. Se hizo de todas maneras, se le colocó su alineador cervical, se hizo el procedimiento indicado. Según el dictamen médico entregado en el hospital de San Gil, Silverio Avendaño presentó trauma de columna, politraumatismos, fractura de pie y de pierna. Entre otros hechos reportados de este viernes, se realizó en la mañana un simulacro en la Fiscalía Seccional San Gil, contando con la participación del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional y las brigadas de la Fiscalía, con el fin de evaluar la reacción oportuna ante una emergencia. La participación fue conjunta de todos los organismos de socorro, de la brigada que también conforma, la brigada de seguridad que conforma precisamente la Fiscalía, y para nosotros realmente fue un balance positivo. Hubo algunas situaciones que se nos presentaron, como fue la demora en la movilidad, se gastó unos minutos más de lo que se ha venido manejando, pero hoy precisamente en San Gil es un día de mercado, un día pequeño, pero de todas maneras hay bastantes vehículos.